Tenemos un proyecto en una clínica que nos están solicitando que le entreguemos el diseño y un presupuesto de seis etapas. Cableado de voz y datos, también que incluya wifi, o sea va a ser cableada, va a ser por wifi. Cableado de las luminarias, cableado de los televisores, cableado del perifoneo, por supuesto con sus equipos, identificación del centro de carga, es un edificio, una clínica que no tienen identificado cada uno de los tomas corrientes hacia la caja de breakers. Y cableado de una sirena comunitaria, está dividido en seis bloques. El cableado está formado por 43 puntos, voz, datos y wifi. Voz son 14 accesos, ya vamos a ver en el diseño, datos, 15 accesos, wifi tenemos 14 accesos. En lo que es voz y datos vamos a tener, es una roceta que va a incluir un RJ45 de voz y un RJ45 de para datos. Este es importante, ya que en KI vamos a tener también un router, un access point, perdón, un access point en cada una de las áreas de los consultorios y en las salas para poder acceder al internet de forma islalámbrica. Tanto dentro de los consultorios, en cada una de las áreas, como en las salas. En el piso cero, vamos a disponer de dos counter, uno que viene a ser de ambulancia, tenemos sector ambulancia, el sector emergencia y sector entrada. En cada una de las áreas, se va a colocar una roceta que tenga voz y datos, voz y datos y también para que cubra de forma inalámbrica. O sea, de forma de cableada, se va a tener voz y datos y de forma inalámbrica a través de un repetidor, un repetidor de señal. Entonces, esta sería la nomenclatura, estamos en el piso número cero, tendríamos dos counter, uno que sería de ambulancia y otro tenemos entrada de peatonal. En el piso número uno, están las diferentes áreas, aquí está la entrada del ascensor, aquí está la entrada del ascensor, vamos a disponer de un counter. También va a tener sus dos puntos de voz y datos y vamos a tener en cada uno, dentro de cada uno de los consultorios, es un access point para repetir la señal de forma inalámbrica y en el escritorio va a tener también voz y datos. La idea es que también pueda tener un teléfono y pueda hablar de forma interna a través del teléfono con el counter. Por ejemplo, el counter número tres necesita decirle algo al consultorio número tres, entonces con la línea telefónica interna a través de voz, el conector de voz, puede pasar tranquilamente a comunicarse con el consultorio número tres. Lo que viene a ser el cableado de luminarias, no señalética, una cosa es luminarias y otra cosa es señaléticas. La norma me va a indicar que debo de colocar una luz de emergencia en la parte superior de cada una de las puertas, tanto de ingreso o de salida, dentro de las escaleras, todas aquellas áreas donde existe luz cuando ya no existe. Entonces, en la parte exterior, cuatro unidades, en la interior tengo piso cero, piso uno y escalera. La normativa, que debe estar mínimo sobre dos metros, en cada puerta de entrada y salida, debo de tener y en las escaleras, tramo de la escalera, o sea, en los descansos debo de tener. Esta es la forma como debo de tener la luminaria y debo de tener qué es esta puerta. En el piso número cero, con respecto a la luminaria, vamos a tener cuatro en la parte exterior, porque dispone de una entrada de personas, otra entrada de personas y dos entradas de vehículo. Entonces, tendríamos que colocar cuatro luminarias en la parte exterior, cuatro luminarias en la parte interior. Esta es la subida del ascensor, debería también ir una luminaria y una luminaria. Si se va la energía eléctrica, se me encienden estas dos luces, se me van a encender las luces de afuera. En emergencia, por supuesto, necesito tener una luminaria. Aquí, que es la parte de atención crítica, también necesitamos tener una luz de emergencia. Y, por supuesto, también lo que viene a ser en la parte de ambulancia. En el piso número uno, en el piso número uno, vamos a tener 16 interiores y cuatro en escaleras. 16 interiores y cuatro escaleras. En el piso número uno, ya sabemos que vamos a disponer en el compter número tres, que es la entrada. Teníamos el compter número uno, que es la entrada de personal. El compter número dos, que viene a ser, es la parte de ambulancia. Y el compter número tres, que es en el primer piso. Cada uno de los consultorios, baños, etcétera, tendría una luminaria. Recordemos que la norma me indica que debo de colocarlo es en las puertas y en las áreas grandes. Y en las áreas grandes también debo de colocarlo. Se me indican también que necesitan televisores en cuatro puntos. Pues sabemos que el televisor dispone de puertos HDMI, puede utilizar el UTP o puede utilizar el coaxial. Si voy a poner la televisión de DirecTV, cualquiera de esos. Sabemos que tenemos el piso cero y piso uno. En el piso cero van un televisor, en el piso uno van tres televisores. En el piso uno, a la entrada del ascensor, desean colocar, es un televisor cuyo objetivo final es ver una, varias o todas las cámaras. Dependiendo de lo que necesite la persona. O puede hacer aquí lo que viene a ser identificación facial. Cuando venga la persona, le capte la cara y se muestre. Para hacer ese procedimiento, vamos a necesitar tener un computador. Un computador para que procese y se pueda ser utilizado. El paso de aquí, de esta comunicación, es a través de un cable HDMI que debe de ir empotrado. En el piso número uno, vamos a tener el counter. Va a ser el cerebro, va a ser donde se va a atender a toda la información. La persona también desea que en el ascensor, en el piso número uno, también disponga sobre el ascensor de un televisor. Por igual enfoque, necesitaríamos un computador para que ponga la o las cámaras. Quiere decir, que puede poner las cámaras exteriores, puede poner emergencia. Ahí se selecciona qué cámara desea ver. Y me está comentando, o quieres también hacer, que en cada uno de los televisores, por ejemplo, vaya turno uno, turno dos, turno tres, y cojan una etiquetera. Ahora, sería necesario pasar un cable a otro computador, ya que esto estaría solamente dedicado a las cámaras. Y de los turnos, estaríamos un computador para ver el televisor número uno, que si no desean ver televisión, pueden comenzar a pasar, en este caso, los turnos, o el televisor número dos, que pueden pasar los turnos. Aquí tendríamos tres televisores. Sin este televisor, podemos dejarlo pasado cable UTP, para poner un app, y podamos ver todos los canales de televisión a través del internet. Pueda utilizarlo de forma cableada. Cable coaxial, si necesitamos, por ejemplo, poner DirecTV, cualquier tipo de proveedor o carrier de televisión con cable. Y el HDMI que viene del counter. Entonces, dejaríamos aquí, de igual forma, una roseta con tres opciones, o dos rosetas, para que pueda utilizarlo. De igual forma, en el televisor número cuatro, vendría a ser el cable UTP, coaxial, HDMI, y del counter. Entonces, de esta forma, tendríamos piso cero, un televisor, y el piso número uno, tendríamos tres televisores. Sobre el ascensor, en la sala de espera uno, y en la sala de espera dos. En la sala de espera uno y dos, tendríamos la opción de comunicarme de forma UTP, coaxial, HDMI, que viene del counter. El cableado de perifoneo. Perifoneo consiste en hablar a través de un micrófono a diferentes zonas. Del counter, solamente nos vamos a enfocar en dos áreas. El counter, que va a conectarse dos bocinas, dos zonas, va a utilizar dos áreas, va a poder hablar. Significa que yo, a través de un micrófono, puedo activar y digo, no, yo voy a hablar zona uno. No, yo voy a mandar un mensaje a zona dos. En el data center, que es la persona que va a controlar las cámaras, va a estar de planta. Esta persona va a controlar exteriormente, va a tener una bocina. Interiormente, va a tener en el piso cero dos bocinas y en el piso uno dos bocinas. Significa que la persona que va a estar en el counter, uno va a disponer de dos salidas de bocina. La persona que está en el rack, en el data center, va a disponer de cinco bocinas. De cinco bocinas. Entonces, en el counter, uno, desde aquí, esta persona va a poder hablar de forma pública. Llamémoslo así, de forma pública, porque esta persona necesita dos ambientes. Hablar de forma pública y de forma privada. De forma privada, lo puede realizar a través del teléfono con un conmutador. Puede hablar al counter 2, puede hablar a cualquier lado. O sea, de forma privada, se puede hablar a través de la roceta o del conector que estoy dejando para telefonía. Esta persona va a poder hablar al piso número uno, sala uno y sala dos. Entonces, esta persona va a poder hablar a sala uno y a sala número dos del piso número uno. Y se va a dejar el cableado para un futuro piso que puedan habilitar igual para dos bocinas. Entonces, el equipo que yo necesito aquí sería una entrada y cinco salidas, cinco zonas de salidas. En el data center, que viene a ser la parte más crítica, donde existe mayor control, mayor control, en la parte exterior, perdón, piso número cero exterior, va a tener una bocina, porque hay un asalto, hay un robo, lo que sea. Entonces, la persona que está en el cuarto de cámaras, llamémoslo así, en el data center, ella puede hablar y decir, hay un robo, están los vigilantes, lo que sea, él puede hablar por aquí. En la peatonal también va a poder hablar y en la parte de ambulancia también. Bien, entonces, esta persona en el piso número cero, desde el data center o el rack, llamémoslo así, para que se pueda entender varias opciones, va a disponer exterior una, una en peatonal entrada y otra viene a ser en la parte de ambulancia. Y en su mismo piso, ya que va a estar en el data center, va a poder controlar cuatro salas de espera uno, cinco salas de espera dos. Por ejemplo, están las personas esperando y hay alguien que se le cae la billetera o hay alguien que quiere robarse un celular. Entonces, la persona que está en el data center le puede hablar por el parlante, llamémoslo así, por la bocina o parlante, que es lo mismo, señor, se le cayó la billetera. Entonces, desde el data center va a controlar las dos salas, piso uno, sala uno, sala de espera dos, va a tener exterior, va a tener peatonal y va a tener ambulancia. También me dicen que identifique, una identificación consiste en la caja, en el centro de carga, es identificar este breaker, es para el toma corriente del consultorio uno, consultorio dos y prender la luminaria uno y dos. Entregar un pequeño manual que me indique, no es plano, no es plano, porque un plano habría que prácticamente desbaratar todo, para ver de donde viene el cable. Lo que sí se puede hacer es identificar cada uno de los breakers a qué acción pertenece. Significa, por ejemplo, que en el consultorio dos se dañó el breaker, se dañó el interruptor, perdón, y tú puedes simplemente ir al panel de control para ver qué breaker saltó o cuál es el inconveniente. Poderlo identificar, es un bosquejo que se entregaría, identificando qué breaker pertenece a cada toma corriente y a cada, en este caso, a toma corriente y a cada luminaria. Poderlo identificar solamente y exclusivamente del piso número uno, del piso número uno en una caja de breakers. Y finalmente, la persona que está en el data center, viendo las cámaras, etc., controlando, tenga la opción no solamente de hablar, no solamente de hablar, recordemos que aquí él va a tener un parlante, también puede activar una sirena. Una sirena, a través de un botón, activa la sirena comunitaria. En el proyecto, no incluye, no incluye, por ejemplo, la señalética, que no le escribí, cámaras, ni aumento de cámaras, ni cambio de cámaras, ni reubicación de cámaras. Tampoco, en el data center, no incluye ningún equipo de switch, router, en este caso, dentro, bandejas, panel, nada de eso se incluye dentro del data center. Bueno, este es un proyecto, espero ser suficientemente claro. Saludos.